Madagascar sigue cambiando. En su interior distintas selvas, montañas y humedales mantienen el insólito patrimonio natural de un mundo de evolución independiente. Aquí hay más endemismos que en ningún otro lugar de la tierra y eso significa que cada animal, cada planta y cada ecosistema son piezas insustituibles de la ecología global de nuestro planeta. El mundo que asombró a Esclater, los habitantes de su enigmática Lemuria siguen igual de extraños, igual de asombrosos, igual de frágiles. En la singular tierra malgache todos viven en el límite de un mundo único cuyas piezas no tienen sustitución en ningún otro lugar de la tierra y eso, aunque les hace ser extraordinarios, los convierte a su vez en extremadamente vulnerables. La evolución sigue actuando con su fuerza imparable pero lenta. Los cambios que llevaron hasta estos sifacas o hasta cualquier otro animal y planta del mundo, incluyendo a nuestra propia especie, no han finalizado. Pero esa fuerza vital de cambios inacabables necesita tiempo, muchísimo tiempo. Y los cambios drásticos que el hombre está provocando en cuestión de pocos años pueden romper definitivamente líneas evolutivas que comenzaron su andadura con el origen de la vida en la tierra. En Madagascar cada rincón esconde una sorpresa. Cada roca, cada planta, cada fragmento de suelo y cada tronco de la selva pueden esconder mundos que la ciencia aún no ha llegado a descubrir ni a conocer. Son universos desconocidos dentro de seres distintos que ahora estamos empezando a valorar. Y cada una de estas criaturas ocultas, cada una de estas aparentemente insignificantes formas vivas, sustenta y ayuda al desarrollo de toda la vida en la isla. Muchos de los seres vivos de Madagascar están aún por descubrir. Son secretos que Lemuria guarda aún para sus fantasmas, para los seres silenciosos que surgieron de millones de años de soledad. Anochece en la Atlántida del Sur. La noche malgache descubre otra vida que había permanecido oculta a los ojos del hombre hasta hace pocos años. El reino de las sombras trae la intimidad que necesitan estas tímidas criaturas de la oscuridad. Los espíritus de las leyendas se encarnan y la vida vuelve a las selvas prehistóricas de Lemuria. Los últimos análisis genéticos apuntan a que todos los lémures derivarían de una sola especie colonizadora muy similar a los actuales lémures ratón o a lémures enanos como éste. A la fría luz de la luna los lémures deportivos recobran su actividad y buscan frutos y pequeños insectos en la noche malgache. Lémures enanos y deportivos, ratas gigantes, tenrex y lémures ratón resucitan la vida de los hijos de Lemuria. Son sombras vivas, animales de aspecto y hábitos misteriosos que despertaron el miedo de los indígenas desde aquellos primeros asentamientos dos mil años atrás. Después de habitar la isla por generaciones, también los nativos malgaches postularon su teoría sobre el origen de tan extraños animales. Cuentan sus leyendas que una vez un hombre y una mujer caminaban por la selva. Poco después la mujer dio a luz una gran cantidad de hijos. Al crecer algunos de estos niños empezaron a talar árboles y a cultivar arroz, mientras los otros siguieron alimentándose sólo de las hojas de la selva. En el transcurso del tiempo los primeros empezaron a pelearse entre sí. Eran los antepasados de los hombres. Los otros, horrorizados, buscaron refugio entre las copas de los árboles y se convirtieron en lémures. Y desde entonces se sabe que hombres y lémures son hermanos. De todos los lémures actuales ninguno es tan extraño y misterioso como el Aye Aye. Forma una familia aparte con una sola especie y su morfología y costumbres le desmarcan entre los demás prosimios. Es el mayor lémur nocturno y sus últimos ejemplares se esconden en los distintos tipos de selva de Madagascar. Su aspecto es extraño y sus hábitos nocturnos han despertado las supersticiones entre los indígenas malgaches. Para unos son la reencarnación de los espíritus ancestrales y traen buena suerte, pero para otros muchos representan un mal presagio y si los encuentran los matan de inmediato. Un castigo injusto por el único delito de ser diferentes a todas las demás criaturas del bosque. Un dedo medio, largo y descarnado le ayuda a extraer la pulpa de las cañas y las larvas de los troncos donde se alimenta. Ningún otro lémur tiene una herramienta semejante y ningún otro cuenta con unos dientes de crecimiento continuo que recuerdan más a un roedor que a un prosimio. Hoy el Aye Aye, probablemente el mamífero más extraño del mundo, está en peligro de extinción. Como el resto de los lémures y de todos los demás animales de este mundo independiente, se está quedando sin los hábitats exclusivos que lo hicieron ser tal y como es, lo crearon evolutivamente y lo han mantenido con vida hasta nuestros días. Y el causante fue otro mamífero con el que comparte antepasados lejanos, aquellos seres pequeños de las selvas de Gondwana. Su aparición provocó grandes cambios y oscuras sombras se cernieron sobre los singulares hijos de Lemuria. La acción del hombre está devastando la naturaleza malgache. Durante sus primeros mil años de vida en la isla, acabaron con dos docenas de especies de grandes animales, incluyendo 15 especies de lémures. Criaturas como el ave elefante, la mayor que haya vivido jamás sobre la tierra, o un lémur del tamaño de un gorila, desaparecieron para siempre a manos de aquellos invasores llegados de tierras asiáticas. Desde nuestra llegada a Madagascar, el 80% de la cubierta vegetal originaria ha desaparecido. Y sólo en la segunda mitad del siglo XX se ha talado el 50% de las selvas que cubren el este del país. Y mientras se talan y se queman sus ecosistemas, Madagascar sigue asombrando a la comunidad científica que cada año descubre nuevas especies. Estos lémures del bambú, los lémures diurnos más pequeños, son un ejemplo de la crítica situación que viven los exclusivos animales de la isla. Su hábitat selvático se tala para ganar terrenos de cultivo, porque sólo en las áreas de selva hay suficiente humedad como para poder plantar arroz. Al cortar la espesura protectora los hombres los cazan, porque en la dieta de esta gente pobre y necesitada siempre se agradecen unas proteínas. Y los que no son cazados se capturan para venderlos como mascotas, o aún peor, mueren abrasados cuando se pega fuego a las inexpugnables matas de bambú. En las leyendas indígenas malgaches el hombre y los lémures son hermanos alejados por los avatares de la vida. Uno abandonó la selva y se hizo el amo del mundo. El otro se quedó y se convirtió en una rareza, un anacronismo antiguo en un mundo de cambios incesantes. Y hoy Madagascar los ha vuelto a juntar para decidir conjuntamente su futuro. Madagascar es terriblemente frágil. Sus hábitats son diferentes a cuantos se reparten la geografía mundial. Son mundos exclusivos de una evolución paralela, lugares delicados e insustituibles ajenos a los condicionantes que esculpieron el mundo y las criaturas del resto del planeta. Y el hombre es ahora el factor decisivo del que depende su futuro, el futuro de todas sus especies. Este es el mundo de los endemismos, la demostración de la diversidad, de lo ilimitado del poder creador de la vida. Aquí se esconden formas nuevas, apuestas evolutivas que resultarían inviables sin el aislamiento de milenios que sufrió la isla. Y se esconden también piezas claves del rompecabezas del origen de nuestra propia especie, de los pasos evolutivos que nos llevaron a ser humanos. La humanidad mira ansiosa hacia la soledad infinita del universo soñando con otros mundos habitados. Y paradójicamente un mundo entero de criaturas fascinantes y desconocidas está desapareciendo ante nuestra impasible mirada, llevándose el secreto del origen de aquellos hijos misteriosos de la legendaria Lemuria. Música 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 Música